Un canto, que va cantando alegremente guagua Cuando se encuentra el lindo reto, mi amo, mi amo Para que otra cosa no va Un canto, se entusiasmó alegremente guagua Para cantar hacia la gente guagua Y un pelito que a cantar, empezó a cantar Cuando querés ensayar, cubrí patos de los destinos Cuchicuchito no le sale Sus amas feas eran perte el agregado La voz de tanto era más que el agregado Y en la nana, pina, empujaron al agua Quizá no fue nada Cui, 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 da, na, na Cui, cui, cui Cui, cui, cui Un canto Cui, 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 cui Cui, cui, cui Cui, cui, cui Para cantar hacia la gente guagua Y es que todo es roa Cui... Cui, cui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!